Este hotel moderno se encuentra a solo 5 minutos de la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este hotel es amplio y cómodo, está muy bien comunicado, a solo 30 metros del centro comercial más grande de Oviedo, que alberga restaurantes, cines y boutiques. Se sitúa cerca de un centro juvenil, una zona de internet y un centro de ocio, así como a poca distancia a pie del famoso centro histórico de Oviedo. Además, el hotel cuenta con pistas de tenis y pádel. El hotel también se encuentra a 200 metros de Lucca, el Hospital Universitario Central de Asturias. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!